La cara está rojiza Pero mamá la tristeza no se marcha Solo cae más agua, me escuelzan Parecen sangre, mis labios se cortan Me duele, no puedo besar, no puedo besarla No me quiere pero si ni siquiera la has besado Yo la amaba antes de sentir su piel Es imposible, cállate Mi corazón no llora por tu creencia Está roto, sangre Solo quería darle un trozo a Córdoba Y se quedó, solo la sombra roja Me roja a ti ridículo De mi sueño, de mi almohada yo No soy el dueño, sácame de aquí Caigo en droga, en la droga De llorarte a cada hora Es lo que tardo en llegar al final del sueño Y me empeño en dormir Para soñar que puedo descansar Su pecho, que belleza Cae la lágrima Termino otra línea, me drogo Con tus labios, mi vida Sus fotos, yo las trato De cocaína, tengo la mente Demasi alterada, ella en su cama Se sube en la nariz haciendo el tonto Me enamoro, ya no asusta soledad Ella me espera, ya me conoce, me folla Creo que está encaprichada en mí Me jode la vida Yo solo quiero un cuello en mis labios Una mirada en mi cuerpo Más lunas en mi pantalla Ámame, por favor, ámame Mi cuerpo se quiebra Mi pecho palpita Mis ojos sangran tu mirada Esa puta mirada Entre asco y pena Retomo esta letra Mi mente se reta Aguanta sin llorar, por favor Martir del amor morena Yo cruzo fronteras El tiempo llora Se ha perdido Quise amar a mi vecina Andalusí Si así me clavo en este beat Como Daga Antuna Tril a ti Tome a ti Yo de tu luto Sin que vivieras en mi cama Cantó una nana Corazón caído Agárrate a la rama Vuelve a coser tus venas Que no estoy bien Ya lo sé Las hojas de mi escrito me envenenan Pero no puedo arrancar la estrofa sin capaz Mi dolor en amor Al amas pierda mi ilusión Mi lágrima Escribe en tristeza Lo que un día fue Mi felicidad Si a esta persona me entendieran Que no le llora un coño Le llora su poesía Ella era arte en mi vista Pero es triste Mi inspiración solo cae cuando me folla mi pena Mi talento no rema Cuando yo lo pido Le nega mi orden Al nada libre en penas Gracias Porque así mi letra Es más sincera Mi escritura se aligera Ya por la veleda Alguna gente Quiere mi nicho Y yo chillo Contrariado en un cruel septiembre Escupido Solo me reta Mi lágrima recia Pero Renombrando el dicho La tristeza La tinta altera La tinta altera La tristeza Gracias.